En Puebla, más de 50 niños con cáncer han sido afectados por el desabasto de medicamentos en el Hospital del Niño Poblano, quienes han dejado de recibir sus quimioterapias apegados al tratamiento. Un niño no puede estar más de tres meses sin quimioterapia, falta de incristina, ciclofosfamida, otros medicamentos en que los niños deben de tener aquí en el hospital. Padres de familia se manifestaron afuera de este hospital para exigir que se abastezca de medicamentos al área de oncología, pues este error en el sistema de salud podría cobrar la vida de un menor. Yo estoy agradecida, sumamente agradecida con el Hospital del Niño Poblano, porque nos ha dado una calidad en cuidado a nuestros pequeños. Les vuelvo a repetir, lamentablemente tenemos desabasto a nivel nacional de medicamentos. Y no es una vida, ni dos vidas, son miles de vidas de pequeños. Denunciaron que desde el 7 de diciembre los médicos reconocieron que no tenían los fármacos necesarios y suministraban otros, por lo que niños que viajaban desde Teciutlán, San Martín, Texmelucan o Tehuacán han tenido que regresarse sin su tratamiento completo. Entonces, ahorita a mi hija la mandaron con pastillas, con mercatapurina y metrocetato. Y eso pues a ella creo que no le va a servir. Tras la manifestación, los papás dialogaron con el director de atención a la salud del nosocobio, quien negó que haya desabasto, aunque reconoció que carecen de 10 fármacos que se emplean para las quimioterapias. Estamos haciendo toda la contención para que la atención se garantice y las quimioterapias no tengan que ser suspendidas por algún tema. Las acciones que estamos realizando es la gestión de medicamentos con compras directas para poder apoyar a toda la población del estado de Puebla. Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que en su administración ningún menor se quedará sin medicamentos. No va a haber ningún niño que deje de tener el tratamiento contra el cáncer. Ningún niño. En mi gobierno no va a haber nadie que se muera por falta de medicamentos y tratamientos. ¿Qué les manda decir a los padres de familia? Que a ver, que nos busquen. Que busquen a mi esposa. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla